Ahora de más grande, me pongo a mirar video a la madrugada, que antes no lo he hecho nunca. Y cuando miro esas cosas, creo que es otro, que no soy yo, que yo no podría coordinar así. Así que eso es lo que me pasa. ¿Vos decidiste no jugar más al fútbol? ¿Está decidido eso? Sí. Yo soy hincha de boca desde que nací. Mi papá me hizo hincha de boca. Hoy estar sentado acá, que me den tanto cariño, tener la suerte de poder decirte que soy el jugador con más partidos en ese estadio, que es el más lindo del mundo. Es una maravilla, cumplí todos los sueños que yo tenía. Creo que para los hinchas hubiese sido lindo que yo termine jugando con la camiseta de boca, para mí también. Yo lo tengo muy claro. Pero fue una decisión en la cual lo he pensado mucho. Creo que he hecho lo que tenía que hacer. Tengo principio, para algunos soy bastante loco, pero vivo tranquilo. Lo que pasa es que el hincha de boca me ha dado más de lo que yo le di. Y tuve una ventaja muy grande al resto. Yo jugaba como jugador y como hincha, entonces siempre tenía un poquito más de esfuerzo. Si hoy te lo propusiera, ¿vos estás para seguir jugando al fútbol? Físicamente, si te sentís bien. Yo ahora estoy para sufrir como sufren todos ellos. Yo soy hincha. Ahora se me escapa una puteada. Yo te explico, Román. En la AFA pasan muchas cosas raras. Te dicen, ¿sabes qué, Román? Estás habilitado para jugar el domingo. ¿Jugás o no jugás? No, no, no. No podría porque Carlitos está usando mi camiseta, entonces no tendría con qué jugar. ¿Qué es lo que viviste vos en tu experiencia como jugador, de ser un líder? Yo fui un jugador de fútbol. Que a medida que fue creciendo, que fueron pasando los años, tenía la responsabilidad de ir a decirle al presidente de que si el equipo cobraba el día 10, yo cobraba el día 20, cuando cobraban todos. Entonces me aseguraba que cobraban todos. Hacía las cosas normales, pero después el referente, el líder, es todo mentira, ¿no? Yo soy de los hinchas, yo no soy de ningún dirigente. Sí, esa es la verdad. Y el día que yo quiera ser o me sienta preparado para ser entrenador, me sentaré con vos o con quien sea, se lo voy a comunicar y si algún día siento que puedo prepararme para ser presidente de mi club, yo se lo voy a comunicar, pero hoy en día yo disfruto mucho de cada día, de poder hacer cosas que antes no podía. Y vuelvo a repetir, ¿no? Yo, cada cosa que haga con el club, aunque siempre voy a estar a disposición, es para que el hincha esté contento, ¿no? Yo quiero que mi club vuelva a ser un club de fútbol. Solamente eso, un club de fútbol. Si opino mucho del tema de vos que River, sé que mañana voy a tener que aguantar a muchos que dicen que estoy aprovechando los momentos malos del equipo. Yo soy hincha, amo a mi club, sufro mucho cuando River nos gana, tengo que aguantar a todos los hinchas de River en el portón de casa que me estén cargando y no es nada lindo. No es fácil quedar afuera de la Sudamericana, no es fácil a los 5 meses quedar afuera de la Libertadores. Sabemos que hubo un inconveniente en el cual no puede pasar en ninguna cancha, que tuvimos la suerte de que los jugadores de River nos harían lastimados de la vista, varios de ellos. Creo que Poncio estaba muy mal. Pero, no, 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 primero que nada la salud de los jugadores, sea la camiseta que tenga, creo que el primer tiempo en cancha de Boca, durante 45 minutos no pateamos el arco. Y cuando se habla tanto del aerosol famoso, es normal porque eso no puede pasar, pero también cuando se habló de fútbol durante varios días, nadie dijo de que Boca en 45 minutos no pateó el arco. Y para mí como hincha fue preocupante, ¿no? Yo quiero un equipo que ataque, que juegue bien, que erre muchos goles, y a medida que van pasando los partidos y los meses, sigo sosteniendo lo mismo que dije hace cerca de un año. Boca corre mucho, pelea mucho, juega muy poquito. ¿Y te gustaría dirigir y con quién harías dupla técnica si dirigieras? ¿Quién, yo? Sí. No, no. No, Boca tiene un entrenador que... No, 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 dirigir hoy a Boca, no, a futuro. Si te gustaría dirigir a futuro... No, es que yo no sé qué voy a hacer el día de mañana. Hoy lo que tengo claro es que la cosa está difícil para el entrenador y para los jugadores. Hoy, si al club le va muy mal, el entrenador se va. Si al club le va muy mal, los jugadores pueden firmar un contrato de cuatro años y a los seis meses se van. Al entrenador le pasa lo mismo. El dirigente está cuatro años y si lo hace muy mal, está a los cuatro años. Es el único que aguanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!